Buenas tardes a todos, habéis estado en un momento en los conocimientos de la Universidad de Policía, esta área de visitar a la ciudad de Policía. Quiero que ya sabéis todos bien. Voy de gusto un último de nuestra situación, que sabéis que acá hemos estado en este mismo día, tanto ayer como antes de ayer, con dos mujeres. Un día que queríamos un buen resultado, nos hemos aprovechado para hacer este evento, son dos cosas nada más, por favor, que no hagamos una visita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.